Estamos aquí buscando series coleccionales en billetes de 2 dólares y tenemos 3 bandos como de costumbre y los vamos a hacer ahora y ahí lo tiene vamos a ver Gracias. Así que tenemos una serie consecutiva aquí. Lo voy a hacer un poco rápido. Creo que no hay mucho que ver en estas series coleccionables. A menos de que traigan estrellas o tengan errores. Y así parece que va bajando. Esperemos que llegue al 0.9. Este no es de ahí. Y aquí tenemos que tenemos aquí. Mes 7 de julio 23 de 1978. Es una fecha de nacimiento. Es decir, lo guardamos. Y aquí también, julio del 23 de 1999. También lo guardamos. 138. 1707. Lo voy a guardar. Sí. Nada más guardo del 40. No 140 en adelante, pero... Lo voy a guardar. No. No. No, no. No. No, no. Bueno, encontramos uno, dos, tres. Vamos a mirar si tengo un... Uno, que diga tres... Vamos a mirar si tengo uno. Vamos a ver si vemos que... No, no, no. No, no, no. No, no. y 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 Gracias por ver el video.